Atardecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriera de Siloé. Hoy, domingo 11 de agosto de 24, estamos desde adentro del tanque de silenador, combinando el atardecer con la hermosura de este paisaje de la cordillera occidental y de la montaña mágica de Siloé, con estas cometas y las familias elevándolas, con bastante viento en este momento, en esta tarde, cuando ya pasamos de las 5 y 45, son las 5 y 46 minutos de la tarde, y vamos pues contándole paso a paso cómo se va yendo la tarde lentamente, esto es un atardecer hermosísimo, pero la tarde comienza a irse ya, hay algunas lucecitas allá en la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia, y estamos combinando el atardecer con esta hermosura de espectáculo de lúdica de los niños, adolescentes, adultos mayores que están elevando cometa en familia acá dentro del embalse del río Cañoralejo, aprovechando que ha hecho bastante calor y que no está empantanado el embalse del río Cañoralejo. Seguimos pues en este atardecer, hoy domingo 11 de agosto 24, siempre hacemos los atardeceres, los anocheceres y otros videos más, por si lo decís este video en YouTube. I will like you to see the YouTube India People, estamos saludando a la población de la India, que son los seguidores que más los ven en el mundo, son el 41% de nuestros seguidores, le sigue en el exterior, México con 6%, y en Colombia tenemos el 29% de seguidores. Este es Siloé, Silito en YouTube, Siloé, Silito en Facebook. En esta tarde, cuando el sol se rehúsa a irse, ahí se ven todavía los destellos del sol, en medio de la elevación de las cometas, acá en el embalse del río Cañoralejo, hoy domingo 11 de agosto de 2024. Ya nos vamos acercando a la mitad de este octavo mes del año 2024, mes de los vientos, y también se aproxima, según el IDEAN y la CBC en Cali, que va a llover, convirtiendo una temporada más de lluvias con el fenómeno de la niña. Recuerde que el fenómeno de la niña es agua, y el fenómeno del niño es calor, es sinónimo de sol. Y nosotros, pues, aprovechando, grabando este atardecer, combinándola con esta elevación de estas cometas, que se van elevando poco a poco acá.